Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y pues, muchas felicidades a los papás por haber conseguido traer a presentar a su hija el acto de Dios. Vamos. Gracias. 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 Oremos. Dios nuestro, que siempre nos escuchas en nuestra audición, te damos gracias por tu bondad y te pedimos que, liberándonos de todos los males, podamos servirte siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que venga y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, prestemos atención a las virtudes. Saludos de la mano de San Pablo a los同icios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos haime bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de que ha cases, para que fuéramos santos y desprochables a sus ojos. por el amor porque así lo quiso que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos para que la veamos y glorifiquemos la gracia que nos ha favorecido por el que su hijo amado pues por Cristo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio subliminal este es el plan que había precarrizado por Cristo cuando llegara el reto de los tiempos hacer que todas las cosas las del cielo, las de la tierra tuvieran a Cristo por cabeza con Cristo somos herederos también nosotros para esto estábamos destinados por decisión de que nos todos según su voluntad para que fuéramos una alabanza continua de su gloria nosotros los que antes esperábamos en Cristo en él también ustedes después de escuchar la palabra de la verdad en levantar su salvación después de creer han sido marcados con el Espíritu Santo prometido este Espíritu es la garantía de nuestra herencia mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria palabra de Dios respondemos al salmo te alabamos Señor y Dios nuestro bendito seas Dios de nuestro Padre Amor y es decir que para siempre te alabamos te alabamos tú eres la garantía del poder el amor, la humanidad y la gloria pues tú eres contra el cielo y la tierra tuyo Señor es el rey muchas por encima de todos los crees te alabamos 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 nos esperemos a gente aleluña 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 Dios te alabamos Padre Amor Señor Escuchemos, hermanos, el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Escuchemos, hermanos, el Santo Evangelio según San Mateo. Escuchemos, hermanos, el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga en mi jena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden tomar asiento un momento, por favor? La vida familiar no puede reducirse a los problemas que brotan generalmente a causa de nuestra fragilidad. Las dificultades mal asumidas ensombrecen los valores trascendentes y terminamos dejándolos de lado. Cambiemos de dirección. Tengamos presente que la familia es signo del diálogo entre Dios y el hombre. Y por lo tanto, padres e hijos deben estar abiertos a la palabra y a la escucha, sin olvidar la importancia de la oración familiar que se fortalece en la unión. Familia que creza unida, permanece unida. En tu hermosa juventud, al ser gente quizás con poca experiencia, es probable que de pronto, ante lo maravilloso y desafiante que puede ser la vida, ante los retos y oportunidades que se presentan en el transcurso de nuestra existencia, lo más fácil para nosotros algunas veces sea presentar pretextos. Es que no puedo, es que está muy difícil, es que no me gusta. El día de hoy te acompañan tus papás, familiares, primos, amigos y muchas otras personas que también tuvieron la tentación de ofrecerle sus pretextos al Señor. Pero que en un determinado momento de la vida dijeron, cuentan conmigo. No se... Mariel, el mismo para que hagas un reúno pegado a las cosas que ha querido, Dios te ha regalado. Cuántas bendiciones. Ellas no van a tener la vida de quien es conmigo. Hoy el Señor es falta para que le respondas. Y le preguntarás, ¿cómo le puedo responder al Señor? Muy fácil. Una joven debe aprender a escuchar a los demás, dejarse acompañar. Y qué mejor si es de tus papás, que lo único que busca para ti es lo mejor en tu vida. Aprende a discernir. Es decir, saber distinguir cuando una emoción viene de Dios y no del propio egoísmo, o incluso en algunos casos, del diablo. Buenas y jovencitas de entre 14 y 16 años, que es la edad en la que tú estás, 14, 15 años, 16, ya están casados, tienen hijos, tienen homo. Esto es a lo que me refiero cuando deben... Digo que cada cosa tiene un tiempo conveniente. ¿Por qué? Porque no es el momento adecuado para cada cosa. Cada cosa tiene un tiempo y un por qué. Muchas veces nosotros, como jóvenes, podemos llegar a pensar que lo que nos dicen los adultos, o incluso tus papás, no tiene sentido, que no nos entienden y que no saben ni de lo que estamos hablando. Sin embargo, tus papás y familiares lo único que buscan es que el día de mañana tú seas una gran mujer. Que el día de mañana tú no tengas que pasar por ninguna dificultad y lo único que quieren para ti es que puedas tener una excelente calidad de vida. Aprende a reconocer y a ver la vida con esperanza. Y planteate grandes ideales luchando por conseguirlos. Aprende a valorar a los demás, a respetarlos y a saber que cada quien le toca vivir su propia vida y que yo no les puedo imponer nada. Aprende a relacionarte con Dios de una forma diferente, con conciencia, con libertad, de manera comprometida. La fe heredada por tus papás ahora se vuelve una opción y una convicción si así tú lo deseas. Aprende a diseñar un proyecto de vida, a darle propósito y sentido a la existencia. Debe saber que lo mejor se va consiguiendo con esfuerzo, trabajo, dedicación y con honor. La Biblia no es para que la tengan guardada, almacenando polvo, ni para que la tengan ahí a la hora. La Biblia es para leerse. Según, la Biblia no se bendice con amor de vida directamente. La Biblia es porque la Biblia, porque la Biblia al ser palabra de Dios, de bendice y que sanifica, a caberla, a ir de cada importancia de que la lees. Es muy importante que la lees. ¿En qué momentos puedes creerla? En cualquier momento que tú lo desees y lo quieras. Muchas veces, como te mencionaba, nosotros como jóvenes, tenemos muchas dudas ante lo que vamos pidiendo, dependiendo de las situaciones. Y aunque no lo creas, la Biblia tiene muchas de esas respuestas que tú no estás. En cada momento que tú sientas alguna duda, algún deseo de conocer un poco más, lo que puedes hacer es un pequeño examen, ponerse en la Biblia, y muchas veces ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Qué hay de importancia de que la lees? En Rosario, pues es para que hagas oración, principalmente a Rosario, que tiene voz, si es en familia, es de que está aquí para hacer el Rosario en familia. No tenía más de 15, 20 minutos, hacer un Rosario así, facilito, sencillito, sin muchas cosas, hasta que también viene como reza el Rosario. Entonces, parece que es la Biblia que no sabe. Como ya les mencionaba, familia que reza unido, permanece en mi vida. Muchas veces los papás nos preguntamos, ¿por qué mi hijo no me hace caso? ¿Por qué mi hijo no me hace eso? ¿Por qué mi hijo no me hace eso? Pues tenemos los dos papás. ¿Realmente le estamos orando a su familia y le damos a nuestra familia a Dios? Eso es alguien muy duro. Bueno, vamos a salir a oración de la bendición. Reciben la Sagrada Escritura, en ella encontrarán las intervenciones que Dios ha hecho en la vida de los hombres, y ha convertido sus historias en la historia de esta pasión. Y lee, ora y digite esta palabra de vida eterna, y practica toda la enseñanza que reciba de él. Recuerda que en tu corazón, las palabras de San Luis, lámpara es tu palabra para mis pasos, y luz en mi sereno. Y le pueden entregar la Biblia, en un momento de que va, la mantienes, únicamente la Biblia. Ahora vamos a hacer la bendición del Rosario. Recibe el Santo Rosario. Son las rosas de amor que debes dirigirle a la Santísima Virgen María en una plegada igualitaria, suplicándole a ser una mujer hermosa y a las inspiraciones de Dios al género de ella, y pedirle que te proteja con su Santo Padre, y te acupea todos los días que con él. Puede el Espíritu de la Biblia, en un momento de que va, la santísima Virgen María en una plegada igualitaria. El Espíritu de la Biblia Permanecemos sentados, presentamos nuestras frentes al centro. El Espíritu de la Biblia 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 Porque es que nos volvimos a visitar tu día Y a mi lado de amor a mi querido Porque es un millón de santos Y a mi lado de mi padre Y a mi lado de amor a mi querido Que es un millón de amigas De la hora de tu madre estaré conmigo Y gracias Señor Por estar conmigo De aquí Oremos Dios Todopoderoso Que mientras este pan de vida Debido a librar a los cielos de la sacerdad bendecida Y restaurar ya los aleños y sus fuerzas Conocernos crecer sin cesar en la esperanza de la gloria Por Jesús Cristo nuestro Señor Amén Pedimos la bendición por parte de nuestra madre Los cien mundos Dios que estaba en la vida Tiene la vida de la casa Y el Señor es la conmigo Bendita a Él entre todas las mujeres Y bendito sea su nombre Veniente de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruedas de un lado a todos los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Antes de pasar a la vida Muchas felicidades Por los 15 años Que el Señor les sirva con su hijo Muchos años más de vida Y disfruta mucho Este día Disfruta mucho Con familia, con los hijos y amigos Y a todos los que verán Seguramente allá en la vista Que Dios los bendiga Podemos ir en paz Nuestra celebración ha terminado Vemos gracias a Dios Que Dios los bendiga Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!